Efectivamente, en la noche del 23 de enero, hubo actos vandálicos de grupos de asaltantes pagados por la derecha extrema, que está dando el golpe de estado en Venezuela. En Mérida apareció un muchacho, motorizado, que fue quemado vivo. En un punto donde estaba un grupete de asaltantes de la oposición, gritando consignas, encapuchados. Lo quemaron, lo quemaron. No podemos callar estos crímenes. También por acá, cerca en Caracas, capturaron a un señor con un camión y quemaron al camión y casi lo matan. Por aquí también, en un sector en Caracas, estaba un señor portugués, a Portugal, tú que apoyas el golpe de estado, Portugal, en su panadería, y le llegaron tres asaltantes de la oposición. Y el señor portugués sacó una pistola y, en legítima defensa, reaccionó. Bueno, ahí, detenidos por todos estos casos, todos los casos donde ha habido actos vandálicos, están siendo investigados. Hay presos y van a ser juzgados. Y le he pedido al fiscal general que sea celoso en la aplicación de la máxima pena de 20 años de cárcel a todo el que se capture en la calle, quemando, asaltando y haciendo actos de vandalismo que son pagados con dólares. Entonces, máxima pena de 20 años más para la cárcel, palpote, porque los vecinos quieren paz. Los vecinos quieren paz y nosotros vamos a garantizarles la paz. Ustedes saben que tenemos experiencia en esta lucha y tenemos la paciencia y la capacidad suficiente para llevar a las situaciones y, al final, triunfar. Al final, yo le pido a los vecinos de todas las ciudades del país que sigamos cuidando la paz, la concordia. ¿Quién gana con la violencia? ¿Quién gana con el asalto? ¿Quién gana con la quema? ¿Quién gana? ¿Ganan los vecinos? ¿Gana la comunidad? ¿Gana la juventud? No, perdemos todo. ¿Quién gana? Trata de ganar el golpismo. Para presentar un país de violencia, de caos. ¿No? El camino de Venezuela no puede ser la guarimba. El camino de Venezuela no puede caer en manos de unos asaltantes, de unos malandros. Entonces el país lo van a gobernar unos asaltantes, unos malandros. Que asalten el poder y que impongan la fuerza de la pistola, del hierro. No, nosotros estamos muy claros y muy conscientes de que a estos grupos vandálicos los vamos a buscar con la colaboración de todos los vecinos y los vamos a meter en la cárcel para garantizarle al país tranquilidad, paz, concordia. Ya lo hemos hecho en otras oportunidades y hemos salido victoriosos y airosos. Así que la comunidad nacional puede contar con toda nuestra solidaridad, nuestro respaldo, protección y apoyo.